¡Hola mis dos! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. Hoy les traigo un video especial, escupen mis greñas que estoy media despeinada. Pero el día de hoy vamos a hacer un video de que Tisha me maquilla. Creo que no ha hecho un video, creo así, de que Tisha me maquilla, no me acuerdo. Creo que habrá sido hace muchos, muchos años atrás. Pero ellas también a veces desean hacer un video con su mamá. Así que decidí hacerlo por separado. Voy a hacer un video con Tisha, con Amy, con Sasha, ya con André, mucho más adelante. Ella está un poquito avergonzada porque le da vergüenza la cámara ahorita a Tisha. Pero bueno, ella me va a maquillar e incluso dice que me va a maquillar a una de las princesas que están por aquí. Así que no sé, vamos a ver qué es lo que me hace Tisha. Ven para acá, está toda avergonzada Tisha. Comprendenla, por favor. A ver, señorita maquilladora. ¿Qué me vas a hacer, a ver hijita? ¿Cuál? Esta. Ay, ella dice que me quiere hacer la princesa Jasmine. Pero también tienes que hablar, pues hija, tienes que hablar. Mira, esto de acá es para poner acá la cara, para tapar las inflexiones en las arrugas de tu madre. Ah, ella quiere hacer el delineado acá. Es así, mira, con este se pinta los ojos. Ya. Tienes que ponerme el rubor, tienes que ponerlo de más. Tienes que ponerlo de rojo. Ya, mira. Esto de acá es para ponerse aquí. Tienes que pintar los labios, los ojos. Ya. Ahora sí, bueno. Estoy un poco despidado. Y ahora sí. Ya, hija, comienza. Pero no te escondas, baby, ven para acá. Ya. Tienes que avergonzarte, baby, hijita. Ya. A ver, ella quiere pintarme así como las princesas. Vamos a ver. A ver. A ver. Y lo hace, no me pones. ¿Qué más? Labios rojos. Labios rojos, hay este y este. ¿Cuál quieres? Este. Ay, ese que no sale más. Para sacar es bien difícil el labial de Jackie. Es bonito, pero acá los labios. ¿Dónde está pinchando? ¿Cuál? No, hija, es hasta acá, mira. Hasta esta línea, hasta ahí me tienes que pintar. No, tienes que hacerlo con seguridad, pues. Y ahora acá. Sí, esas hice. ¿Y por qué te pones pintando los labios primero? No sé. Es que para ellas no existe base, baby. Tienes que enseñarte, baby. No, quiero que le pones mi base. No, 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 no. No, 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 no. Por chismoso le pasa a Juan. Estoy pintando bien. A ver. Pero falta todo esto, ¿no es? Baja, pues hijita. Venga. No, por chávez. Ponte por acá, nomás pasa por acá. Aquí todavía hay espacio. Venga. Me caigo. Ya. Ya mejor ahí ponte ya para que estés. Es que se seca cuando estás mucho de rato ahí. Ya, ahora pinta lo que falta acá. Acá arriba. Uy. Aquí te pones. Ya. Bueno, ¿a qué te faltó pintar este? Mi arquito aquí arriba, pero no importa. De hecho, como que voy a recto. A ver. ¿Qué más falta? ¿Vas a pintar más? Más chapitas. Parece princesa. Ay, hija, gracias. Uy, soy tu madre. Me dice que soy princesa. A ver. A ver. Aquí. No, dale. No te confíes mucho con ese rubor, a ese mancha. Ahí está. Ya no estoy pálida. Acá, acá, acá. Este lado, este, este. Ya. Ahora pinta los ojos. ¿Ese qué es esto? Ese es brillito. Sí. Ya, mi ojo. ¿Dónde? Tienes que hacer así, pues mira, acá. Una rayita acá, y después así. ¿Viene? Ya. Vas bien, vas bien. Es ya. Ahora este, de aquí, jálalo hasta acá abajo. ¡Uy! ¿Qué pasó, Tisha? Eres un delineado, delineadosito, de una oreja. No importa. ¿Qué le pasó? Se emocionó a Tisha. Uy. Te ha salido una oreja, hija. Mira acá. Uy. A ver. Te puño, vea. A ver, espérate. Si me ha volteado. Ya. ¿Qué me delineado es este, Tisha? No sé. Ya, ya. ¿Qué pasó? Esta es una escalera. A veces... Espera. ¿Qué es eso, hijita? ¿Me di? ¿Algún día pasé por lo que tú estás haciendo? ¿Cuándo hacía el delineado? Espera. Ya que. Te faltan los tutoriales de tu madre, ya. Uy, ya te puño. Ya. A ver. ¿Qué es eso? Tisha, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Parece una tortuguita con la cabecita levantada. Este es su caparazón. ¿Qué? No importa. ¿Qué es eso? Te pasaste así, hija. ¿Qué es eso? Me vas a gastar, mi pobre... Mi pobre este... Mi pobre párpado. Ay, qué serosa. Mucho me quieres, hija. Ya, a ver. Mira, yo te voy a ayudar, mira. Es así, mira. Así, mira. Jalas así. La rayita hacia abajo. Y de aquí hacia adentro. Uy. ¿Qué es eso? Voy a pintar. Bien. Y ahora ya te di una ayudita. Ahora tú haces lo demás. A ver. Unas cosas cosquillitas. Ya. Quiero poner kira-kira. Kira-kira, ya. Kira-kira, ¿qué pone? Ya, kira-kira. ¿Dónde son los brillos? ¿Dónde puso los brillos? Acá están todos los brillos. ¿Y mi tapa? ¿Dónde está tapa? Acá tengo todo lo que son labiales delineadores. ¿Y aquí hay el otro ojo? Ah, espérate. Acá tengo todos mis lápices de ceja, mis brillos. Vamos a ver qué cosa. Aunque me falta todavía poner a prueba los lápices de bisú, de ceja. Así que después lo voy a hacer con paciencia. A ver, hija. ¿Qué brillo me quieres poner? Azul, morado, rosado, rojo, azul. Ya. Apura, a ver. Este. Lo estaba viendo de aquí para acá. Todo bien. Así tipo japonesa. Pero acá ya la fregaste, sí. Espera. Veo un delineado gótico me he hecho, mi hija. ¿Qué es eso? Otro princesa. Ah, es una princesa media rebelde. A ver. A ver, le pones brillito. Contigo, hija, me duermo. El maquillaje va a estar mañana. Estoy emocionada. Estaba conmigo en maquillaje. A ver, ellas me piden hacer videos juntas. Pero a veces no sé qué video hacer con ellas. A ver si ustedes me dan una idea de qué video puedo hacer para interactuar así un poco con los hijos. No se vale mucho brillo, ni eso. No se vale mucho brillo, ni eso. Con esto me quieres ver enamorada. Pero a ver. Ahora el otro ojo. Ese es el gran dilema, pues, hija. Ahora el otro ojo. Ese es el gran dilema de todas las mujeres. Nos sale un delineado del otro. Espera, te voy a ponerlo acá De lejos se ve bonito Y a ver, ponte acá Mi cabello lo siento raro Pero mañana me van a volver a hacer enlaceado Porque me lo hicieron mal Tuve que ir a reclamar ¿Qué es esto? Elefante Y ahora bájalo, ahora para abajo Jálalo, jálalo hacia abajo Y a veces se salió mejor Muy largo Pero ese salió mejor Salió con más estilo Mi papá va a casar Sí, tu papá se va a casar Ahorita lo voy a conquistar de nuevo Uy, me voy a casar Uy, ¿qué haces? Me falta un poquito Uy, mi mamá me va a matar No me voy a molestar Lo bueno es que lo voy a salir Este es un maquillaje dos en uno ¿No, hija? Yo voy a decir la dos Qué gracioso está chiquita Lo bueno es que yo después te voy a enseñar, hijita Ajá Poco a poco se apribe Pero también este chiquito no se apribe No se apribe Pero después vas a aprender Cuando yo crezca Ajá ¿Qué quieres hacer? ¿Tú quieres maquillar igual que mamá? Sí A ver, esto lo voy a enseñar Quiero ser mini ¿Y ahora qué más? Las cejas Acá Porque mamá no tiene cejas ¿Cómo le pintas las cejas a tu madre? Este No, espérate No, espérate A ver Ah, quiero hacerte algo A ver ¿Qué me vas a hacer? Mini Ya, hazme mini, mamá Mamá, está bien Estoy guapa Estoy guapa Sí Guau, dos corazones Mi hija tiene estilo Y ahora Los corazones, ¿qué color lo vas a pintar? ¿No vas a pintar rojito? No Tienes que pintarlo pink ¿Cuál? ¿Cuál te pidaste? Pintarlo Ah, lo vas a pintar negro No Entonces Rosas Voy a poner aquí Ah, lo vas a poner encima Ajá Otro país El niño La rosa Acá está Acá está Ay, no te hice la muerte Me parezco otro niño ¿Quién? ¿Parezco otra? Ajá Así soy hija Se transforma Uy Tú vas a hacer una, una, este Maquillista Maquillista Así, bien profesional Muy bien Este es maquillaje para pasarela ¿Qué más falta? ¿Nada más? Sí, ya ¿Qué más falta? Las cejas Acá Ajá La princesa Y a mí No lleva No lleva Delineado Así ¿Qué Cejas? Ay No, las cejas Y Con este Pero están un poco Espérate Vamos a atajarlo un poquito Porque está medio Medio seco Este es Este es para la ceja Mira Este es así Acá se hacen las cejas Ajá Se nota que mi hija Me anda viendo Observando Y esta brochita ¿Para qué es? So bonitilla Muy bien Y ahora falta el otro Te parece bonito ¿Está bonito? Yo veo ¿Puedo ver? Dicen que los niños no mienten No mienten Mira Guau Le falta que le pintes un poquito más Mira Está más oscuro este Este falta un poquito más Este falta un poquito más Mira Ese, ese, ese A ver A ver A ver Me ponemos así Para que puedan ver Tu trabajo Hija Ya Ya Ella Y el otro ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más le falta? Los labios fuertes se ven bonitos Me dijeron por ahí Me dijeron por ahí un video Que los labios rojos se ven bonitos Y se ven bonitos Pero a veces no los uso mucho Porque me veo muy Muy trompuda Esos sombrillos ¿También le vas a poner? ¿Qué? ¿Dónde le vas a poner? Puedes ponerle acá Mira De acá para acá O como tú quieras Subo Y te dice Bravo Bravo hija Acá igual Tiene que ser igual Pues ¿Qué le haces? No, pero está bien Ya ¿Qué más le vas a hacer? ¿Qué más? ¿Vas a ponerle brillo? ¿Qué más? Ya le vas a poner Máscara ¿Qué más? A ver Wow Aquí ya Subo 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 Ya Aquí ya Unos añitos más Va a tener buen pulso Van a ser mejor que yo Muy bien Bueno Mi hija también Le va a poner un poco de color Dice Un poco de sombra ¿Qué más? Ya ¿Qué más? Me hace acordar Cuando hacemos La ceja derecha Y la ceja izquierda Ay Tiza ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué lleno? ¿Qué lleno? Ahí viene mi otro piojito Oye Oye ¿Qué lleno? ¿Está bonito? ¿Sí? ¿Está bonita? La chacha La chacha Me dice Que sí Está bonito Yo confío En mis hijas ¿No hija? ¿Está bonita? ¿Sí? ¿Está bonito? Después va a ser Sasha Que me va a pintar Vamos a ver Un día A ver Después se pone De verdad Bonito Este es para hablar Mi amor Así Hola Hola ¿Qué haces? Un pony Un pony Soy un pony ¿Y ahora qué más? La gatilla va a utilizar Las pestañas Sasha Estas pestañas Se llaman Sasha Igual que tú Sí Mira, mira Las pestañas Se han salido De bañarse Ya está mejor Sí, también Lo mañaste Está santa A ver A ver Están A ver Están volteadas Ese es al revés Ese es para Para arriba No ¿Cómo esto? No, mi amor Mira Esto Es así Me estaba poniendo Con las puntitas Hacia abajo Este es así Mira, así Así, ¿ves? Ah, ya Me pide Pensaba que hacia abajo No Esto es para arriba Tiene que ser así Para arriba Esperar Milandra está jugando Con la I Ahora sí Están unas pestañas ¿Ya está? ¿Ya acabó? Ya es mi lipón Mi hija Tú crees que yo soy una piñata ¿Y al revés? No Acá Dejé poner aquí Aquí en el huequito El palito ¿Está rápido? ¿Ya te sale? Sí Porque mamá Ya pues de chiquita Ha tenido ahí Uy Se puso ya Ya está Ya bien Ahí Ahí está Ya acá Acá Y bueno Mis dos Ya acabó Y Sasha Quiere pintarnos Y ya no es hora De pintarse Y bueno chicas Así es como quedó Su maquillaje Artístico De Tisha Dice que soy un pony Pero bueno No sé dónde ve el pony Aquí Yo pienso que Porque tengo tantos colores Encima Creo que es por eso Y bueno pues Nos vemos hasta el próximo video Espero que les haya gustado Quise jugar un rato con mis hijas Es algo muy bonito También jugar un rato con ellas Porque a veces ellas nos ven Y a veces también quieren hacer lo mismo que mamá Y bueno Este ya Tisha Ya Tisha me está quitando todo Así que bueno Nos vemos hasta el próximo video Ven Tisha Ven 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 Ya daime despintas Ya Daime despintas Después de despintas Bueno mis dos Nos vemos hasta el próximo video Gracias hijita Por dejarme tan bella Así que nos vemos Hasta la próxima Bye bye Sayonara Sayonara Tienes que decir Sayonara Bye 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 Así como tantos A veces ella quiere grabar conmigo Y después cuando quiere Cuando graba Se chuncha Se avergüenza Bueno creo que como cualquier niño Así que nos vemos Bye bye